En las líneas de tu mano Veo que tienes un mal El que amabas te ha dejado No te puedes consolar Niña si tus ojos tristes Yo los pudiera alegrar Pero sigo otro camino Y tengo que continuar Sigo mi camino largo Que es hora de terminar Cuando quizá no se muera Y lo lleven a enterrar Sigo mi camino largo Que es hora de terminar Cuando un gitano se muera Y lo lleven a enterrar Caravana de colores Que pronto se han de marchar Brillan astros en el cielo Los gitanos ya se van Niña de los ojos tristes Tal vez nunca te di ayer La aurora mostró el camino Y alumbró mi soledad Sigo mi camino largo Que es hora de terminar Cuando un gitano se muera Y lo lleven a enterrar Sigo mi camino largo Que es hora de terminar Cuando un gitano se muera Y lo lleven a enterrar Gitano, gitano, gitano Y lo lleven a enterrar Gracias.